Ahora ya hemos llegado a la parte antigua de Bilbao, donde nos vamos a bajar y vamos a estar un ratito aquí, hasta la hora yo que les diga, después cogeremos el autobús y nos iremos hacia el museo, ¿vale? Un poquito más adelante hay una parada del urbano, ¿vale?